¡Suscríbete! En la próxima actualización que esperemos sea ya en estos días Porque realmente está muy pero muy pronto a salir Entonces les voy a dar más o menos 5 segundos para que dejen su meta de likes Porque vamos a tratar de llegar a 200 likes El día de hoy les traigo 5 cosas que se implementaron a Microfi Y realmente muy pero muy poquitas personas saben Como número 1 tendríamos que las camas ahora tendrían una nueva animación Que tendrían algo nuevo que harían un efecto de rebote Acá como podríamos ver un slime se parece ya mucho a una cama Si nosotros venimos acá y tomamos cierta altura Típico que no caigo en la cama pero bueno Si nosotros subimos acá nos tiramos de cierta altura Pero nos tiramos de una cierta altura Podríamos ver de que da un cierto rebote Esto le da una nueva animación a Microfi Ya que tendrían toque un poquito más realístico Ya que realmente ahora si nosotros saltamos Pues esto nos da este como de trampolín Como que fuera un slime Lo cual en serio está súper pero es súper genial La segunda cosa sería el nuevo modo de juego Que como nosotros sabríamos simplemente un nuevo modo de juego Acá podríamos ver de que tenemos el supervivencia Y el creativo que evidentemente ya ha estado toda la vida en Microfi Pero ahora tendríamos el modo aventura Acá si nosotros nos venimos y nos lo ponemos Pues podríamos ver de que tendremos estos bloques Pero si nosotros tratamos de ponerlos Podremos ver de que no nos deja poner absolutamente nada E igualmente si nosotros queremos romper algo No nos va a dejar Si nosotros queremos matar a alguien No vamos a poder Vamos a tener que quitar esto El modo aventura Para romper Para hacerle daño a estos bloques Ya que realmente estos mapas están ya Al 100% creado Para los modmakers Creo que se enfocaron mucho en los modmakers Ya que los modmakers Para no estar bloqueando los códigos Para que no se rompan ningún bloque Simplemente lo ponen en un modo aventura Y ya absolutamente Ya no les romperán absolutamente nada de sus mundos Ahora también tendríamos un modo Un nuevo modo Una nueva animación A la hora de que nosotros tratemos de dormir Si nosotros venimos Y ponemos el comando Para que sea Básicamente esa es la nueva animación De que nosotros podemos dormir por pausas Podemos dormir como por agachando la cabeza Lo cual en serio A mi me gusto demasiado Esta nueva animación La cual esta super pero super genial Le he dado ya un nuevo toque Muy pero muy realistico Para pues Que Mycroft La verdad que sea Un poquito mas realistico Otra de las cositas que estaría implementada A Mycroft Pues sería El nuevo La nueva interfaz Que ahora si Esta al 100% O que esta Por lo menos A un 99% De Mycroft De PC Casi nosotros sabríamos Esta función ya existía Pero no estaba tan hecha Como la versión O como Como Mycroft De PC Acá podríamos ver De que ahora ya nos aparecen Los muslitos La La vida La experiencia Ya nos aparecen Al 100% Igual a Mycroft De PC Lo cual O Mycroft De consola Lo cual en serio Esta super pero super Nuevo Esto Y la animación Realmente Esta super genial A mi me gustó Esta nueva animación Que se parece Que se parece demasiado A Mycroft De PC Otra de las últimas cositas Que se implementó Ya serían Las pepitas De hierro Realmente las pepitas De hierro Aún no les he encontrado La gran funcionalidad La verdad Si alguien sabe Que funcionalidad Tiene esto Pues que me lo deje Acá por la parte De la sección De los comentarios Y en un próximo video Les estaré Mandando Unos enormes saludos Ahora si Estas fueron las 5 cosas Las que se implementaron Ultra Mega Secretas En MCP Y por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye ¡Suscríbete al canal!